hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube yo soy Jose por ser nuevos bienvenidos y bueno hace un montón que no grabo la verdad que no me acuerdo cuando fue la última vez que grabé sí bueno febrero fue un caos muchísimo calor no tenía tiempo para poder grabar mucho menos para editar y bueno y publicar contenido así que acá estamos de nuevo me estoy acostumbrando a la cámara como verán estamos en otro lugar en este escenario que por lo general lo uso para unboxings que justamente es tipo grabar también un unboxing pero es como una habitación en la que hace menos calor como les digo hace muchísimo calor acá en argentina si tienen la suerte de estar en un lugar que hace un poquitito menos de calor los envidió de la envidia sana porque realmente hace mucho calor como verán esto es brillo del calor que hace pero bueno vamos a volver un poco a la programación acá más habitual más seguido voy a tratar de estar reacomodándome para poder publicar más seguido y como verán por el título de este vídeo les voy a estar contando mi lista de lectura para el mes de marzo ya sé que ya arrancó el mes y todo pero bueno se lo voy a publicar ahora qué pasó en febrero si recuerdan este vídeo que yo les publiqué y que se lo voy a dejar en algún lado de la pantalla por si lo quieren chusmear yo había dicho que quería leer la vasta suma de seis libros porque en enero había leído tres libros y dije bueno listo esto va a ir re rápido y a leer un montón voy a tirar seis libros no leí ninguno no lo he terminado ninguno empecé a leer el de tom felton beyond the one que al día que estoy grabando este vídeo todavía no lo terminé de leer no pensé que me iba a llevar tanto tiempo y porque me llevo tanto tiempo porque leo a un capítulo cada tanto porque no tengo tiempo realmente como les digo febrero fue un caos así que ese vídeo de febrero yo me causa gracia porque yo ya sabía que no iba a leer seis libros pero por lo menos pretendía leer tres no pasó tengo ya los libros que quiero leer este mes nuevamente voy a decir voy a tirar seis nombres de los cuales tres son los como prioritarios los otros tres están ahí ahora van a ver por qué pero como saben a mí no me gusta acarrear libros de un mes al otro en este año raramente lo estoy haciendo estoy acarreando tipo algún libro que dejo pendiente del mes anterior y nuevamente lo hice este mes y como les digo ahora van a ver por qué pero bueno tengo que mostrar lo que tengo acá mi agendita hermosa tipo machete acá para comentarles cuáles son los libros así que arranquemos en primer lugar voy a mencionar esperar esperar que en español la traducción fue en la sombra es el libro del príncipe harry que calculo que va a empezar el mes leyendo empezar el mes ya empezó quería pero bueno voy a empezar la lista de lectura con este libro particularmente a vos te hincapié en el título porque esperar en inglés no es justamente en la sombra es el repuesto y lo que he leído en fragmentitos es que él todo el tiempo hace este hincapié en que él es el repuesto del heredero al trono entonces cuando pusieron en la sombra como que tiene un sentido obviamente porque él se siente que está en la sombra pero no es lo que el título original dice y eso es a mí lo que no me gusta cuando se traduce y no se traduce literal obviamente hay veces que no puedes traducir literal una oración pero el título de un libro obviamente que repuesto o sea soy consciente que quedaría horrible pero bueno es autobiografía él dijo que tenía lo suficiente como para hacer dos libros y viendo lo que es el primero no quiero ni imaginar cuánto tenía escrito como para hacer dos pero bueno ese es el primer libro que les voy a mencionar después tengo otro libro que o sea me fui más por el lado de libros de suspenso que son como mis favoritos donde hay a lo mejor no sé si tanto una investigación en el caso de este libro en particular que les voy a decir pero sí libros que a lo mejor me llaman un poco más la atención a mí uno es Can't Look Away no sé cuál es la traducción que se le dio en español es como no puedo mirar otro lado y a gran rasgo la trama sigue la historia de una chica que se enamora de un músico que le escribe una canción es como toda una historia de amor de ellos pero después bueno por lo que dice ahí la historia la trama del libro es que hay un salto temporal 10 años ella está casada con otra persona formó una familia pero alguien ingresa a su vida y ella como que empieza a rememorar el pasado cosas más o menos así creo que es como tipo un suspenso y a la vez como una historia dramática la verdad que no tengo ni idea eso es lo que dice la contratapa del libro así que vamos a ver qué onda y por último el tercer libro es The Dinner Guest que vendría a ser los invitados a la cena no sé también cuál es la traducción que ha tenido en español como siempre les digo perdón lo voy a tratar de poner en pantalla de qué se trata la historia se trata de seis amigos que van a conocer la casa de un vecino y lo que más me gusta es que al final de tipo el resumen que dice que van a empezar a salir secretos esa casa tiene como mucha seguridad bueno por qué al final decía seis amigos se juntan a cenar los van a salir los seis con vida entonces ese es el típico libro que a mí me llama la atención los tres libros de marzo Spear, Kent Lukaway y The Dinner Guest ¿por qué había dicho que tenía seis libros? bueno porque obviamente como voy a acarrear libros del mes pasado acarreó la trilogía de Folk of the Year que en este caso en este vídeo sí sé cuál es la trama de la historia es bueno una familia de hermanas mortales que quedaron huérfanas cuando eran muy chiquitas las toman como no sé cómo decirlo como huéspedes por así decirlo en el reino de las hadas bueno y quieren pertenecer habiendo pasado 10 años desde que viven ahí pero bueno son mortales y estamos hablando de hadas que se han leído libros de esto bueno justamente de Folk que tiene que ver mucho con lo que es de hadas por lo general siempre está esta lucha entre el humano y las hadas me copa, me gusta la verdad que una corte de rosas y espinas es una historia bastante no sé si similar en el sentido de qué es lo que va a contar pero sí de esto de los humanos y las hadas y a mí me fascina a nivel está ahí con Harry Potter literal así que bueno la agarreó está ahí vamos a ver qué onda si la leo o no la leo y bueno este año voy a estar haciendo algo distinto no les voy a estar publicando reseñas de libros por separado sino que voy a juntar varias y las voy a publicar en un mismo vídeo así que esténse atentos a eso voy a intentar publicar un poco más seguido voy a tratar de acomodarme con los horarios pero sepan entender que hace mucho calor también para estar todo el tiempo también trabajando con cámaras con luces con compu así que voy a estar acomodándome lo más que pueda cuéntenme ustedes qué están leyendo tengo muchas ganas de seguir publicando y volver por ahora en este otro background en esta otra habitación que hace muchísimo menos calor como les digo y bueno hasta acá el día del día de hoy comentenme qué están leyendo en los comentarios gracias por ver no se olviden del like y suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.